La decisión, la que yo un día tomé, me viene mal, ya lo sé. Pero no tengo que hacer, tal vez mi amor, y aparte tuya faltó, siempre le daba mi amor, pero todavía me cansé. Y sé que yo me voy, que algún día volveré, es grande mi orgullo y tal vez fracasaré. Pero me queda que por ti todo intenté. Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor, y otra mujer en amor con mi corazón. Pero es mentira y es obvio, lo sabe Dios. Todo acabó, así como comenzó. Un día volveré, es grande mi orgullo y tal vez fracasaré. Y sé que yo me voy, que algún día volveré. Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré. Pero me queda que por ti todo intenté. Sé que tú dirás que yo por ti no siento amor, y otra mujer enamoró mi corazón. Pero es mentira y es obvio, lo sabe Dios. Lo sabe Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.